¿Estás cansado de los pulgones, mosca blanca, orugas, el minador y otras plagas? Entonces quédate hasta el final del video que hoy día te traigo la solución. Hola, ¿cómo están? Yo soy Arturo El León Verde y hoy día vamos a hacer un insecticida casero infalible que te va a encantar y vas a estar muy, muy, muy satisfecho con sus resultados. Así es amigos, este insecticida nos va a ayudar a acabar con muchas plagas, las que ya les mencioné anteriormente. Las que vamos a ver en este momento, o la que vamos a ver en este momento mejor dicho, sino que digo las porque son muchas, son estos pulgones, que ya me tienen cansado, miren cómo está mi planta, súper infectada de pulgones. Así que vamos a ver algunas recomendaciones para poder aplicar este maravilloso insecticida casero que vamos a fabricar el día de hoy. Esta insecticida funciona por aplicación directa y eso es muy bueno, porque nos va a dar la tranquilidad que a los insectos beneficiosos que no fueron rociados con la nicotina no les va a poder hacer nada. Así que en este caso, como ustedes han visto, yo tengo mis mariquitas, voy a retirar todas las mariquitas para ponerlas en otra planta y que no se vean afectadas. Y me voy a deshacer, en este caso, de los pulgones. Ahora, quedémonos tranquilos, porque en cuatro días va a desaparecer la nicotina por algunos factores como son la luz, la humedad y el calor. Así es, amigos. Ahora, antes de continuar, te agradecería que compartas este video con tus amigos y familiares para que puedan cambiar su método de insecticida, posiblemente químico, a una insecticida natural y eficaz. Hay varios tipos de insecticida. Este es uno de los que particularmente uso yo con más frecuencia y se los recomiendo. Los materiales que necesitamos son los siguientes. Un recipiente con tapa de medio litro. Un pulverizador. Cinco cigarrillos o su equivalente en tabaco para jardinería. Y un colador. Ahora veremos cómo prepararlo y luego cómo aplicarlo. Y las precauciones que tenemos que tomar. Ojo. En un recipiente de medio litro de agua. Y a esto le vamos a agregar cinco cigarrillos. Y los vamos a dejar reposar por 24 horas, pero en un lugar oscuro. Recuerden. Es muy importante. Luego lo colaremos y lo pondremos en un atomizador. Y con eso tendremos listo el producto para aplicarlo. Antes de ver cómo aplicarlos, quiero pedirte que si tienes alguna pregunta, no olvides dejarla en la caja de comentarios. Que con muchísimo gusto, como tú ya sabes, yo contesto todos los mensajes que ustedes me puedan enviar dentro de los comentarios. Ahora veremos cómo aplicarlo y algunas sugerencias que tienes que tener en cuenta. Antes de aplicar, revisa que no haya insectos beneficiosos como las mariquitas. Si las encuentras, retíralas. Es muy importante que lo hagas. Y ponlas a buen recaudo. Aplica de forma directa en cualquiera de las plagas que te he mencionado anteriormente. Por tres días. En el caso de los pulgones, por experiencia propia, en un solo día mueren. Definitivamente. Eso sí te lo puedo asegurar. Al menos a mí me pasa eso. Pero otras plagas podrían necesitar los tres días que te comento. Si lo aplicas, este producto en días lluviosos tendrá muy poco efecto. Ya que la lluvia lavará la nicotina. No apliques esta solución en los frutos de los tomates, berenjenas y chiles. Solo aplica en la parte afectada. Que por ejemplo son generalmente los brotes. Como acá nosotros le decimos los cogollos. Así es amigos. Este insecticida yo lo he utilizado con mucha, pero mucha efectividad. Y bueno, déjame un super mega corazón verde aquí en los comentarios. Y no te olvides. Hacer siempre las cosas con el corazón y con mucha pasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!